Al daño En un rinconcito del patio bandera Ahí en mi Sevilla un día nací Y tuve por cuna fandango y solera Por sonajero la feria de abril Noche sevillana, calis limonero El Alcázar duerme bajo el cielo azul Mientras que una copla subía a los luceros Entre los azares del patio andaluz Soleá, soleá de la novia Blanca, rosita de abril Me estás quitando la vía Y no puedo vivir sin ti Porque a canelita y clavo Soleá de mi alma me duele tú a mí Un día que el rinconcito del patio bandera Buscando otro cielo un día me fui Y llevé mis coplas por tierra extranjera Lo mismo que un ramo de rosas de abril Tuve cuanto quise brillante y oro Más de tanta gloria me llegué a cansar Y volví una noche a mi patio moro Por sentir la gloria de mi soleá Soleá, soleá del alma mía Blanca, 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 rosita de abril Me estás quitando la vía Y no puedo vivir sin ti Porque a canadita y clavo, solea de mi alma, me huele tú a mí.